Muy buenos días público espectador. Las estudiantes que conformamos el noticiero alfarino les mandamos un fraterno saludo. El propósito de este noticiero es mantener informadas a todas las personas que están relacionadas con nuestra institución. Como sabemos en estos últimos días hemos conmemorado fechas muy importantes tales como el 31 de octubre día del escudo nacional, el 2 de noviembre día de los difuntos y el día de hoy 3 de noviembre se celebra la independencia de Cuenca. Muy bien a continuación voy a dar paso a la premia de estas tres fechas importantes. Veamos. El día sábado 31 de octubre se celebró el día del escudo nacional uno de los tres símbolos patrios del ecuador en la presidencia del hoy Alfaro Delgado y el congreso nacional del ecuador de 1900 se reunió para determinar el definitivo escudo nacional del ecuador el día 31 de octubre de 1900 y fue así que se decretó en el registro oficial la fecha que se adoptaba este símbolo patrio como definitivo y modificando la disposición de 1845. O escudo de intenso color y hermoso resplandor simboliza nuestro pueblo luchador te saludo con honor escudo del ecuador de todos el mejor engalanado por el color te escribo con fervor el sol con su esplendor y su brillo alentador el cóndor con su movimiento abrazador es un paisaje que denota nuestro clamor desde el cielo al bebado admirarte quiero escudo dorado gracias el día de ayer 2 de noviembre se conmemoró en ecuador el día de los difuntos una costumbre muy arraigada entre los pobladores ecuatorianos en nuestro país esta festividad se caracteriza por la numerosa concurrencia de las familias a los cementerios y el recuerdo respetuoso de los familiares fallecidos los ecuatorianos tenemos tradiciones especialmente para el día de los difuntos tres de ellas son visitar a los cementerios la colada morada y guagua de pan una flor sobre su tumba se marchita una lágrima sobre su recuerdo se evapora una oración por su alma la recibe dios san agustín un día como hoy 3 de noviembre se celebra la independencia de cuenca la ciudad de cuenca declara su independencia de la corona española un 3 de noviembre de 1820 la historia de la independencia se remota al año de 1820 cuando los patriotas cuencanos recibieron la noticia del triunfo que obtuvieron los guayaquileños el 9 de octubre de 1820 estimulados por la liberación de guayaquil los cuencanos prepararon un plan para reunir un cabildo abierto y jurar ante él lo que hoy en día conocemos como la independencia de cuenca muy bien como sabemos en estos últimos días no sólo hemos conmemorado estas fechas estudiantes de la unidad educativa general el hoy al faro realizaron entrevistas a un grupo pequeño de personas si es compañero ibaña entrevistamos un total de doce personas sólo por esta vez reproduciremos las entrevistas de cuatro personas muy buenos días con todos reportando el noticiero alfarino de la comunidad educativa general del hoy al faro el día de hoy voy a entrevistar a una madre de familia la señora Liliana Zambrano a ver señora Liliana Zambrano me podría responder la siguiente pregunta qué es lo que percibe o lo que ha podido captar acerca del rector de la institución como autoridad o como persona como autoridad o como persona lo que yo he podido percibir en el rector como persona goza de un espíritu que no todos a veces no tienen ese espíritu que hace que sea armónico y llevadero y como persona es un ente que se dedica a siempre estar velando por sus alumnos goza de una virtud que es en el cargo sabe tratar entonces eso suma mucho para la institución como persona para él la siguiente pregunta es ¿cree usted que el colegio ha mantenido un buen nivel de educación estando en clases virtuales? punto de vista no me puedo quejar del servicio que está brindando la institución de la inversión que ha hecho en adquirir una plataforma sin duda ya antes lo ha tenido pero un poquito más avanzada por el nuevo sistema que se está dando en las clases virtuales yo al menos me gusta porque hay un respaldo hay una secuencia tanto de los maestros como de la institución como del rector que está velando que los niños entren a clases puntuales que los niños se envíen o reciban sus tareas por horas que deben de ser incluso si los mismos maestros dan refuerzos en horas extras adicionales ya sea en la mañana o en la tarde con tal de que el niño adquiera más conocimiento si de pronto queda alguna vida entonces todo eso va de la mano es un trabajo en equipo y donde hay una cabeza hay un cuerpo entonces en este caso para mí la cabeza aquí es el rector y el cuerpo viene siendo los licenciados los personal administrativo todo es un equipo no me puedo dejar y estoy agradecida de las personas que una vez yo siempre soy partidaria de que Dios se pone ángel en el camino y una persona yo quise cuando quise cambiar a mis hijos Dios me puso a dos personas y me orientó y me dijo este colegio es bueno y hasta el sol del día no me puedo quejar estoy muy contenta con el servicio con la calidez también humana que tiene el rector y el personal desde que usted llega se toman la bienvenida no todo es maestro hacer entonces eso para mí vale mucho estoy muy agradecida y vuelvo y digo me siento bendecida por esa misma razón muchas gracias por su colaboración eso es todo por hoy informó Ivania Morales gracias buenos días con todos les recuerdo el licenciado Marino de la Unidad del Partido General de Garfaro a continuación le vamos a hacer la pequeña entrevista a la economista Ana Elena Pilar Bote economista, las preguntas dicen así ¿qué importancia le da la institución a la preparación de los estudiantes para su futuro? bueno la institución siempre se ha preocupado por el futuro de los estudiantes y es primordial lo pone en la parte más alta porque se preocupa en cuanto a los bachilleros que estamos hablando de la institución que sean buenos profesionales, que vayan al campo laboral que salen aquí con muchas recomendaciones para ellos, favorables para su familia también lo que van a hacer en algún momento personas de éxito la siguiente pregunta dice ¿qué piensas este año lectivo-2020-2021 entre el año académico? bueno, el año lectivo-2020-2021 ha sido bastante difícil bastante difícil porque a todos nos convió de sorpresa con este virus que vino a acontecer desde el mes de marzo y que no estábamos preparados para hacer un año educativo-2020 no estábamos los padres, los maestros, las autoridades, los estudiantes pero a medida que hemos pasado nos fuimos preparando teniendo más conocimiento en cuanto a la tecnología y es así como hemos podido hasta aquí en este primer trimestre le hemos sacado el mejor provecho y también los estudiantes han tenido toda la voluntad de colaborar con los maestros igual a los papás y eso le debemos al señor rector que es una persona bastante positiva gracias por su colaboración y economista que me informó Manuel Vartejo muy buenos días reportando aquí en Noticiero Alparino de la Unidad Educativa General de Medios Parcos el día de hoy vamos a presentar a la licenciada Liliana Quirós licenciada, ¿será que me puedo responder las siguientes preguntas? mucho gusto señorita Iván ¿qué incrementos utiliza para enseñar a los estudiantes en este periodo de las clases virtuales? yo utilizo videos, imágenes de powerpoint utilizo evaluaciones en línea, deberes en línea todo lo que hacíamos de manera presencial pero ahora lo hacemos en línea explico las clases de manera virtual retroalimentó las clases el siguiente día hago preguntas en la clase anterior y que por ahora si vos te haya quedado algo que no haya quedado bien claro vuelvo yo a explicar y de esta misma forma yo les hago preguntas a los estudiantes si han entendido o no han entendido las clases la siguiente pregunta es ¿creen que los alumnos están adquiriendo los conocimientos de la misma manera en las clases virtuales que en las clases presenciales? sí, yo creo que sí ¿por qué? porque ya depende de cada estudiante el empeño, el ahínco el acompañamiento que tenga en casa aparte del acompañamiento que tiene con nosotros como maestro el acompañamiento que tiene con los padres de familia yo creo que sí que en gran medida los estudiantes hay muchos estudiantes que no tenían esa oportunidad de hablar en frente me lo hacen mediante pantalla de computador y lo ha visto muy bien muchas gracias licenciada por su colaboración eso es todo por hoy muchas gracias amigos les informó Ibaña Morales muchas gracias señorita reportando desde la Unidad Educativa General de Asparo Noticias Alfarino a continuación le voy a hacer una serie de preguntas al estudiante Brian Anchuria ¿cómo ha afectado favorecido el método visual durante este año? ha afectado la investigación por el tema en el que los alumnos pueden recorrer la deshonestidad académica y pedir las preguntas o hacer cofía de tarea y ha favorecido un método en el que se puede vigilar lo que hacen todas las personas y darse cuenta de lo que también hacen la otra pregunta dice ¿crees que las normas para poder llevar este año lectivo han sido las adecuadas? yo creo que sí porque la pandemia fue muy repentina y no sabíamos que iba a llegar aquí a América a Latinoamérica pero el ministerio en el ámbito educativo yo creo que ha sabido y el colegio la Unidad Educativa General de Asparo yo creo que ha sabido llevar muy bien esto y está dando una buena educación para mi curso ¿estás satisfecho con la enseñanza que ofrece la Unidad Educativa? sí estoy satisfecho porque a pesar de que sea virtual me da como una sensación de que vamos a estar estudiando en la aula de práctica muchas gracias Bregan por tu colaboración reportó Mabel Pacheco esto es todo por hoy público espectador espero que tengan una excelente semana y nos vemos en una próxima emisión muchas gracias